No me hables, no me hables No me hables así No me mientas que me duele Que me traten así Ya no sé si dejarte de lado O fingir que me voy por no verte Si total ya conoces mis fallos Y al final me tendrás a tu suerte Y no me hables, no me hables No me hables así No me mientas que me duele Que me traten así Pues a ver, ¿qué tiene de malo? Querer como estoy queriéndote Si un día comías en mi mano Porque hoy no es de reconocerlo No me hables, no me hables No me hables así No me mientas que me duele Que me intenten mentir De cada día nuevo no te aprendes el consejo Te molesta pues evitas el que te hablen de mí Y es que el llanto de mi cuerpo no atraviesa tu ventana La mantienes bien cerrada La mantienes bien cerrada y solamente para mí No me hables, no me hables, no No me hables así No me mientas que me duele Que me traten así No me hables, no me hables así Ya no sé si dejarte de lado O fingir que me voy por no verte Si total ya conoces mis fallos Y al final me tendrás a tu suerte No me hables, no me hables No, no me hables así No me mientas que me duele Que me intenten mentir No me hables, no me hables No me hables, no me hables No me mientas que me duele Que me intenten mentir No me hables, no me hables No me hables así